Voy a gastar todo mi casa en experiencias Por si mañana no me encuentran que lo sepan Voy a gastar todo mi casa en experiencias Quiero su culo junto al mío en esas piedras Por si mañana no me encuentran que lo sepan Pueden buscarme en la playita entre sus piernas Voy a gastar todo mi casa en experiencias Quiero su culo junto al mío en esas piedras Por si mañana no me encuentran que lo sepan Pueden buscarme en la playita entre sus piernas Esto se acaba y no llego a mañana Quiero tenerla a mi lado en la cama Ser la caricia que guarda la embada Mirarla de frente, morderla la cara Voy a quemarlo porque me importa una mierda Guárdalo tú igual necesito cuando vuelva Voy a quemarlo porque me importa una mierda Número rojo no queda un euro en la cuenta Voy a quemarlo porque me importa una mierda Guárdalo tú igual necesito cuando vuelva Voy a quemarlo porque me importa una mierda Número rojo no queda un euro en la cuenta Me da igual la hora, no quiero parar El momento es ahora, si te oye el lugar Sabe que me gusta verla y disfrutar Que rico es su cuerpo, sabe la libertad Todo esto se acaba y no llego a mañana Quiero tenerla a mi lado en la cama Ser la caricia que guarda la almohada Mirarla de frente, morderla la cara Me da igual la hora, no quiero parar El momento es ahora, si te oye el lugar Sabe que me gusta verla y disfrutar Que rico es su cuerpo, sabe la libertad Todo esto se acaba y no llego a mañana Quiero tenerla a mi lado en la cama Ser la caricia que guarda la almohada Mirarla de frente, morderla la cara Voy a quemarlo porque me importa una mierda Guárdalo tú igual necesito cuando vuelva Voy a quemarlo porque me importa una mierda Número rojo no queda un euro en la cuenta Voy a quemarlo porque me importa una mierda Guárdalo tú igual necesito cuando vuelva Voy a quemarlo porque me importa una mierda Número rojo no queda un euro en la cuenta Voy a quemarlo, voy a quemarlo 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 Original Fresh comenta festiche, you know